Para eso es importante tomar mucha atención, ¿bien? Pero antes de eso, habíamos quedado para hoy día que algunos me iban a decir sus trabalenguas. Recuerda que clase pasada hicimos los tantanes y los trabalenguas, ¿cierto? A ver, primero levantando la mano, ¿está bien? Porque no lo vamos a poder hacer hoy día porque no va a alcanzar el tiempo. Puede que en determinadas horas pregunte, ¿está bien? A ver, primero, a ver, de la primera fila está Micaela. A ver, Micaela, te escucho fuerte y claro aquí para anotarte, ¿ya? Que ya cumpliste. He hecho un trabalenguas. Trabalenguas, muy bien. Todos a escuchar, ¿ah? Uno, dos. Micaela, vamos. Uno, dos y tres. Benito, bendiga, bonitos barreros, baratos botines y viscos borregos. Mi mamá es tan, tan, tan hermosa que hasta que las flores se ponen celosas. ¡Oh, guau! ¡Qué hermoso! Mira, Micaela ha dicho más de lo que le pedimos, ¿no? Porque pedimos o un tantán o un trabalenguas. Bueno, aparte de eso, te felicito, Micaela, porque no has cogido los trabalenguas que he dado, que está bien también que lo hagan, ¿no? Sino que has investigado otros más, ¿cierto? Y has elegido de ellos otro, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Eso es importante, que ustedes investiguen. Yo les doy algún material y ustedes, si pueden, pueden elegir otros más. Otros trabalenguas, otros tantanes. ¿No? ¡Viene Miki! ¡Qué hermoso! Y mira, tu tantán tiene rima también, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, qué bonito. Ahí está el borreguito, ahí está. ¿Qué? Hay unas botas y ¿qué más hay ahí? ¡Un babero! ¡Un babero! ¡Qué lindo! Y me cantó ese de tu mamá, tan hermosa que las flores se ponen celosas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, hermoso! Muy bien. Aplausos, chicos, para Micaela. Aplausos, aplausos para Micaela. ¡Qué feliz! Muy bien. Ahora nos vamos con Estefano. Hoy día vamos a los que levantan la mano. ¿Está bien, Estefano? Vamos a algunos nada más porque no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, Estefano. Ya, Miki. Primero te voy a decir un trabalenguas. Ah, ya, ok. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. ¡Uy, muy bien! Excelente. Mira. Ahora un tantán. Ahora un tantán. Está bien. La mariposa tiene unas alas tan, tan grandes que vuela muy alto. ¡Ay, qué hermoso! Muy bien. Aplausos para Estefano. Excelente. Muy bien. Recuerden que era o un trabalenguas o un tantán. En el caso de Estefano y Micaela han hecho los dos. Está bien. Excelente. Muy bien. Creo que me levantó de la segunda. Acá veo en cuadrito a todos. Me levantó la mano Felipe. A ver, vamos Felipe contigo. A ver, Felipe, vamos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Si la col tuviera cara como tiene el caracol, fue la cara, fue la col, fue la caracol con cara. Y el tantán era un carro, pero tan, pero tan veloz que pasaba los pules. A ver, era un carro, pero tan, tan veloz que ¿qué? Lo que pasaba los pules en dos, en dos. ¡Ah, eso! Muy bien. Aplausos para Felipe. Excelente. Aplausos todos para Felipe. Muy bien, Felipe. Muy bien. A ver, ¿quién más me levantó la mano? Ian. Ian está por allí. A ver, Ian. Mi primero mi trabalengua. Primero mi trabalengua. Ya, como tú quieras. Dímelo. Uno, dos, tres. El hipopótamo hipo tiene hipo. Ya. ¿Quién le quitará el hipo al hipopótamo hipo? Ahora mi trabajo. Ahora el tantán. Muy bien. Yo tengo una coneja tan, tan grande que cuando salta tiembla la casa. ¡Guau! O sea, que es gigantesca. Tanto así que hace mover la casa cuando salta. Uy, muy bien. Aplausos para su compañero. Su compañero, Ian. Muy bien, Ian. Excelente. Ahora me está levantando. A ver, estoy mirando. Ajá. Etiel. A ver, Etiel. No te traemos. A la cuenta de tres, Etiel. Uno, dos y tres. Pelopelo, peluquero. Ampeludo contra pelo. Ampelón contra pelo. Con peluca, peluquín. Y ahora en tantán tengo. ¿Quién es tantán? Mi caracol es tan, tan chiquito que entraría en una caja de fósforos. ¿Quién? ¿Quién era tan chiquito? ¿Me dijiste? Dime. Mi caracol es tan, tan chiquito que entraría en una caja de fósforos. Uy, es tan chiquitito. Así que entra en una cajita cuadradita, si no rectangular, que venden los fósforos. Muy bien. Aplausos para el Tiel. Excelente. Muy bien. Antonella me levantó la mano. Antonella, tú ya lo habías hecho. ¿Lo quieres hacer aquí? Tengo cinco manos. A ver, Antonella, dime. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Tien. Tienes que alguien está con el círculo prendido. Tienes que apagamos los audios, por favor, para escuchar a Antonella claramente. Dime, Antonella. Ya, primero con... Con... Ya, voy a empezar. Ajá. Antonella me irrita y me irrita. Dile a Rita que cambia un perrito por una perrita. Qué lindo ese, ¿no? Ese trabaja muy lindo. Muy bien, Antonella. ¿Tienes un tan-tan también o no? Sí. A ver, dime. Era un gatito tan, 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 tan chiquito. Ya. Ya. Que... Hasta que puede... Viajar... Hasta que puede viajar muy lento. ¿Sí? ¿Quién es? Un caracolito. ¿Me dijiste caracolito? Un gatito. Un gatito. ¿Gatito? No, caro, caro. Ah, allá. Un carrito muy pequeñito que viajaba muy, muy lento. Muy bien. Aplausos para Antonella. Aplausos para Antonella. Ahora sí, chicos. Vamos a... Ahí está levantándome Luna, está Arac también, está Daira también, pero en la siguiente hora. ¿Está bien? Porque si no, nos vamos a pasar toda la hora y el día de hoy tenemos que trabajar lo que es el plan lector. ¿Está bien? En la siguiente hora pregunto a uno, a una determinada cantidad de niños más y los demás ya quedan para la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Está bien? Excelente. Ahora sí, vamos, voy a compartir la pantalla, vamos a leer hoy día una lectura muy bonita. Bien, quiero saber si... No, no me llamó nada. ¿Perdón? No me llamó nada. No llamé nada, ¿a qué te refieres? Eh, no me llamaste cuando, cuando estás haciendo las, los tantanes o los, los, o las, o las trabalenguas. Sí, acabo de justamente de decir que todos no podemos ahorita hacerlo porque el tiempo nos faltaría. En la siguiente hora vamos a coger un poquito de tiempo para seguir con los que levantaron la mano, ¿está bien? Yo sé que varios han levantado la mano y si lo quieren hacer la siguiente hora lo hacemos, ¿está bien? Para avanzar un poco más, ¿sí? En la siguiente hora entonces te escucho. A ver, vamos a compartir, voy a compartir la pantalla, y nos vamos a la página 88 del libro de comunicación, por favor. A ver, y voy a poner la imagen del libro ahí en la pantalla. Bien, entonces, ahí dice, vamos a leer el texto con atención. Miren, ese texto que vamos a leer es muy, muy diferente a lo que hemos hecho con los trabalenguas, a los poemas, o a las retaídas, ¿no? Entonces, en comunicación siempre va a haber diferentes tipos de texto, ¿bien? Y que sirven para determinadas situaciones. En este caso vamos a leer una historia que se llama La pata filomena, ¿bien? Estamos en la página 88. Tienes que escuchar muy atento porque después de eso lo que vamos a hacer es responder a preguntas, ¿bien? Entonces escuchamos todos, dice así. Mira, observa primero la imagen. Ahí están, mira, ahí están unos, ¿qué son? Patitos, ¿qué son? Leones, gatitos, ¿qué serán, Ian? ¿Qué son esos animalitos que están ahí, Ian? Patitos. Patitos, ¿y dónde estarán, Ian? Y ahí hay una paloma guardando. Ajá, en una palomita guardando. En una laguna. Ajá, en una laguna, ¿no? Hay una parte ahí celeste, azulita, que se ve esa agua, entonces. A ver, voy a leer entonces, atentos todos para luego responder. Dice, la pata filomena. Había una vez una pata llamada filomena. ¿Cómo se llamaba la pata? Josué, ¿cómo se llamaba la pata? Josué, ¿cómo? ¿Cómo? Filomena. Excelente, muy bien, entonces, sigo. Dice, había una vez una pata llamada filomena que vivía a orillas de una laguna. Un día se fue a pasear con sus amigos, el pato Nando y la paloma Tota. Recuerda, el pato, su amigo se llamaba Nando y la paloma se llamaba Tota. De pronto, dice, filomena se alejó y se perdió. Sus amigos la buscaron por todos lados. Dice que miraban por aquí, no estaba, miraban por allá, no estaba. La buscaron por todos lados, pero no la encontraba. ¿Ya? Finalmente, la encontraron, dice, al final, felizmente, la encontraron recogiendo flores, dice. Estaba recogiendo flores. Nando y Tota se alegraron. Dice, Nando y Tota se alegraron de verla y regresaron muy contentos a casa. ¿Bien? Entonces, a ver, pregunta para Gabrielita. Gabrielita, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes participan en esta historia, Gabrielita? Filomena. Ok, no, ya. Ya, pero Filomena estaba sola en la historia o había otros animalitos. ¿Quiénes más estaban? Pato. Paloma, paloma. Había un pato y una paloma también, ¿no es cierto? Entonces, era una pata, un pato y una paloma. ¿Bien? Ahora sí vamos a responder. Ahora agarra tu lápiz y vamos a responder las preguntas. Uno, ¿cómo se llama la pata? ¿Se llama Felicita? A ver, yo los quiero ver. Si ustedes creen que se llama Felicita, levanten la mano. O se llama Fátima. ¿O se llama Filomena? Levante la mano el que cree que se llama Filomena. A ver, los voy a mirar. Micaela dice que se llama Filomena. Ian, ¿cómo se llama? Filomena. Filomena. Excelente, Gabriela también está de acuerdo que se llama Filomena. Filomena. Eliana, Felipe, Antonella. Filomena, es Filomena. Filomena. Es bien, muy bien. Excelente. Leonardo también está de acuerdo. Es Filomena. Excelente. Esa es la respuesta. Berenice también. Muy bien. Marcamos, encerramos con un círculo la alternativa C. La alternativa C es la alternativa que nos dice que es Filomena. ¿Ya? La pata se llamaba Filomena. Número dos. ¿Dónde sucede la historia? Ajá. ¿Dónde sucede la historia? Uy, yo veo tres imágenes con agua. Ah, ahora va a funcionar mi memoria. A ver si me recuerdo yo lo que la profesora contó. ¿Dónde sucede la historia? A. Hay tres alternativas. La A. La A, mira, es, a ver, de acuerdo a la imagen, tú puedes sacar, a ver. ¿Dónde sucede la historia? A. El primero es un río, ¿no? Un río se mueve de un lugar a otro. No está estancado en un solo sitio, ¿bien? Baja ahí, se forma ahí en los cerros, va bajando hasta que llega al mar. B. La siguiente es un agua que está ahí y no se mueve. Está ahí, bueno, se mueve en el mismo lugar, pero no se traslada, no se desplaza a otro lugar. ¿Bien? Esa es una laguna, ¿no? Y C. Hay una hermosa y paradisíaca playa. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa playa! ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros conocemos el mar, ¿no? Han ido al mar, han ido a la playa, han visto que el agua se acerca y luego se aleja, ¿no es cierto? Es el movimiento del mar, ¿cierto? Y ahí está la playa, a la orilla de la playa. Bien. Entonces, ¿cuál alternativa será la correcta? Levanten la mano los que creen que es la A. El río. Levanten la mano. A ver, nadie levantó. Levanten la mano los que creen que es la B. La laguna. Ajá, Leonardo levantó la mano. Yusef. Yusef. ¿Está bien la laguna? Ajá, Berenice también. Excelente. La B. La B. ¿Todos están de acuerdo que es la B? Felipe, Antonella, muy bien. Excelente. La alternativa B. Gabriela ahí. La B. Ian y Ian. Excelente. La B. Esa es la alternativa correcta. No estaba en la playa, no estaba en ningún río, ¿no? Estaba a la orilla de una laguna. Nos vamos a la siguiente página, página 89. Estamos en la pregunta 3. Dice lo siguiente. ¿Quiénes son los amigos de Filomena? Ajá. A ver. A. Dice el pato Nando y la mula Tota. ¿Esa será? No, no. Gabriela me dice que no oían tampoco. El pato Nando sí era el amigo. Pero la mula Tota, en ningún momento hablaron de una mula Tota. No. A ver. La alternativa B dice el sapo Nando. ¿Hubo un sapo en la historia? ¿Hubo un sapo en la historia? Ian dice que no. A ver. Vamos a ver qué dicen los demás niños. Ajá. No. No. Micaela también dice que no. A ver. Diosos también dice que no. No hubo un sapo, ¿no? Daniel, ¿Hubo un sapo en la historia? Daniel, ¿Hubo un sapo en la historia, sí o no? No. No. ¿Por dónde está Hugo? Hugo, ¿Hubo un sapo en la historia, recuerdas? Huguito, ¿está por ahí? No, Miss. No hubo, ¿no? Entonces, ¿la alternativa B, el sapo Nando y la paloma Tota? No es la alternativa. La paloma Tota sí, pero el sapo Nando no. No, por lo tanto, esa no es la correcta. Ahora, la C dice, ¿el pato Nando y la paloma Tota? ¿Eso es? ¿Esos eran los amigos? ¿El pato Nando y la paloma Tota? ¿Eran? ¿Sí o no? Sí. Berenice dice que sí. Hugo también está diciendo que sí, ¿cierto? Ajá. A ver, vamos a ver por acá. Aquí más me dice que sí. Sí. Arad, ¿qué crees tú? ¿El pato Nando y la paloma Tota eran los amigos de Filomena? ¿Sí o no? Muéveme tu cabecita. ¿Sí o no? Sí, muy bien, me dice. Ajá, excelente. Muy bien, Arad, excelente. Muy bien, entonces la alternativa es la alternativa C. Encerramos la alternativa C. Vámonos a la cuatro. ¿Cómo crees que se sintieron Tota y Nando, ¿no? Cuando Filomena se perdió? Recuerda que Filomena se perdió y ella la buscaron desesperadamente. ¿Cómo crees, siendo sus amigos, sus grandes amigos, cómo se sintieron? Tota y Nando cuando Filomena se perdió. A. ¿Se sintieron contentos? ¿Qué dice Felipe? No, no, se sintieron contentos. B. ¿Se sintieron cansados de buscarla? ¿O C. ¿Se sintieron preocupados? Ajá, muy bien. Encerramos la alternativa C. ¿Se sintieron preocupados? Recuerda que estoy en el ejercicio cuatro, la pregunta cuatro. Bien, la pregunta cuatro, la alternativa correcta es la C. ¿Se sintieron preocupados? Muy bien. Ahora nos vamos al ejercicio cinco. Estoy aquí. Estoy aquí. Si están viendo en la pantalla. Dice, ¿por qué la pata Filomena se alejó de sus amigos? A. Estoy en la primera alternativa. A. ¿Por qué quería conocer otros lugares? A ver, ¿quién dice que quería conocer otros lugares? Felipe dice que no. Luna. Luna, ¿la pata se fue por allí y se alejó porque quería conocer otros lugares, Luna? No, no, muy bien. Luna me está respondiendo que no con su cabecita. Muy bien. B. ¿Por qué quería asustarlos? Ella se propuso asustar a sus amiguitos y decir, ay, me voy a esconder para que se asusten y sufra. ¿Eso quería la pata? ¿Quería asustar a sus amiguitos? A ver, Etiel. ¿Quería asustar a sus amiguitos? ¿Sí o no? No, tampoco. O C, porque no quería estar con ellos. ¿Cuál de esas alternativas era entonces? Si no es la A, la B, la C. No está la alternativa que dice que se fue a... ¿A qué se fue? ¿Recuerdan? Tenía que ver con las flores, ¿no? No. Se fue a recoger flores. No está la alternativa. Pero tengo tres alternativas. ¿Cuál de ellas se acerca más a la respuesta? A ver. ¿Por qué quería conocer otros lugares? La A. La A, entonces, ¿no? Es la que se acerca más, porque en realidad no está la respuesta exacta, ¿no? La que es que se fue a recoger flores. ¿No? Entonces, la A vamos a marcarla como correcta, ¿está bien? Quería conocer otros lugares y ahí se puso a recoger la florecita, ¿ya? Nos vamos a las seis. Ahora sí. Pregunta número seis. Dice, ¿para qué se ha escrito este texto? Para describir a un animal, recuerda que un día hicimos la descripción de animales, o sea, poníamos unos animalitos y decíamos, es alto, es grande, es gordito, tiene pelito, tiene el hocico largo, tiene el hocico chato, tiene cuatro patitas. Dice, ¿cómo era el animalito? A ver, en este caso, esta lectura, ¿se ha escrito para decir cómo era Filomena? ¿Para describir un animal? ¿Para eso lo utilizamos? ¿Para esto está ese texto? A ver, ¿sí o no? A ver, diga. No, ¿no es cierto? Esto no es un texto descriptivo que ya lo hicimos. Esto no es. B, ¿para contar una historia? Sí. Ajá, ¿o para conocer a los animales? ¿Para qué es? ¿Para contar una historia o para conocer a los animales? Alternativa B. Para contar una historia. Ajá, muy, muy bien. Para contar una historia. Porque, si bien es cierto que hay varios animalitos, estamos viendo qué hacen, ¿no? Qué sienten, ¿está bien? Pero, no solamente hablamos de eso. Está contando lo que sucedió, la historia que pasó con Filomena, que se perdió, que se fue por allí. ¿No es cierto? Y sus amiguitos se asustaron. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vámonos a la otra lectura. A ver, vamos a recordar. A ver, me ayuda. Daira, la número uno, ¿qué alternativa marcamos? La A, B o C? B. No sé. Sí, sí. Sí. Ajá, muy bien. La uno es la C. Leonardo, la número dos, ¿qué alternativa marcamos? ¿La A, la B o la C? La B. ¿Cuál es la B, no? La B. Excelente, la B. Ahora me ayuda Yusef. Yusef, ¿quiénes son los amigos de Filomena? ¿Qué alternativa marcamos allí? ¿La A, la B o la C? Sí. Sí, la C, la B. Muy bien, la C. Excelente, muy bien. Ahora me ayuda Esteban. Esteban, la cuatro, ¿qué alternativa marcamos? ¿La A, la B o la C? La C. La C. Muy bien, la C. Ahora me va a ayudar a ver. Berenice, en la pregunta cinco, ¿qué alternativa marcamos? ¿La A, la B o la C? ¿Cómo se dice la C? ¿La C en la mano? ¿La B? La A. La A. Muy bien, la primera alternativa, la A. Muy bien. Y la última pregunta, la número seis, ¿cierto? La seis me va a ayudar a ver. Sofía. Sofía, ¿qué alternativa marcamos en la pregunta seis? ¿La A, la B o la C? La B. Excelente, muy bien. Ahora sí, nos vamos a la página. Dejamos eso allí. Muy bien, han contestado muy bien, han estado atentos, han comprendido la lectura. Bien. Bien, ahora nos vamos a la página noventa y cuatro. Página noventa y cuatro. A ver, voy a cambiar aquí la imagen. Bien, estamos allí. Dice, tiempo de leer. Dice, ¿para qué vas a leer este cuento? Ajá. Dice, ¿para qué vas a leer este cuento? ¿Para entretenerte o para informarte de algo? Ajá. Ahora lo vamos a saber de qué trata este cuento. Nos va a entretener, lo más probable que nos entretenga, porque estas lecturas son muy entretenidas. Nos hacen gozar, saber qué hacen los animalitos, ¿no? Hacen que los animalitos hablen, lo cual no es real, ¿no? Por algo es una historia creada, inventada. Bien. ¿Me leen o leo para mí? Ahí van a marcar. Me leen. Porque yo les voy a leer, ¿ok? Arriba. Donde dice, me leen. Marquen en ese cuadradito. Ahora sí, empiezo a leer. Escuchen atentos, ¿ah? Mira, esta lectura, a diferencia de la otra, esta es mucho más grande, ¿ah? Mucho más detalles. Vas a tener que memorizar para luego responder. Dice, una aventura en la granja. En una granja, primeramente, ¿ustedes saben lo que es una granjita? A ver, me va a ayudar Josué. Josué, ¿qué cosa es una granjita? ¿Cómo es ese lugar? Es un lugar con pasto. Ajá, tiene pasto. ¿Y quiénes viven en una granja, sabes? Sí. Responde. ¿Quiénes pueden vivir en una granjita? Dime. Los que pueden vivir en una granjita, vaquitas, pollitos, ovejitas. ¿Qué son todos esos? Todos esos que son... Ajá, qué lindo. Muy bien. Mira, y ahí vemos unas imágenes de unos animalitos, ¿no? Muy bien. A ver, Josué, ¿qué está haciendo el patito ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está colocado el patito? ¿Lo ves ahí en la imagen? Sí. ¿Qué está haciendo ahí? Está ahí, ahí. Está. ¿Dónde está acá? Aquí, aquí. ¿Qué está haciendo el patito? El patito está nadando en la piscina. Ajá. Está ahí en... Este es como un contenedor donde hay agua, ¿no? Como... Sí. Como para que ahí se bañe el patito. No es tanto una piscina porque una piscina es muy grande, ¿no? Cuando hemos ido a la piscina en verano, son piscinas grandes. Esto es como... Le han puesto un espacio ahí con agua para que él se refresque, ¿bien? Entonces, voy a leer. Dice, en una granja... Gracias, Josué. En una granja vivía la oveja bombón. Acuérdate, ¿cómo se llamaba la oveja? Bombón. Vivía también el pato ricón. Pato ricón, ¿ah? Y la gallina Bani. Estos animales siempre discutían por las noches. O sea, se peleaban, dice, por las noches, ¿ya? Entonces, dice, yo soy el más suave de todos, decía la oveja. Y yo, el mejor nadador, aseguraba el pato. Ajá. Yo soy el animal más útil, gritaba la gallina. Entonces, cada uno... Se peleaban entre ellos y decían cada uno lo que eran capaces de hacer. ¿Está bien? Entonces, dice abajo, claro que estas discusiones se hacían a gritos en idioma animal. Entonces, la ovejita decía, ve, 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 ¿no? ¿Cómo dice una ovejita? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, a ver, Estefano, ¿me ayudas? ¿Cómo dice una ovejita? ¿Cómo es el lenguaje? Dice... Ve. Ve, ¿no? Ve. Muy bien. Y el patito decía, cua, 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 cua. A ver, a ver, Hugo. Hugo, ayúdame. ¿Cómo dice un patito, Hugo? Hugo. Mis, este, uvejita ayudan al servicio un ratito. Ay. A ver, entonces me ayuda Gabriela. Gabriela, ¿cómo dice un patito? Gua, 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 gua. Gua, 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 gua. Ajá. Y la gallina dice, cocoroco, cocoroco, cocoroco. Muy bien. Ahí están cada uno hablando su idioma, ¿cierto? Dice que un día los vecinos se quejaron. Se quejaron con el dueño de la granja. Este decidió poner a cada animal en un lugar diferente. Pero los animales continuaron así. Como se quejó el vecino, el dueño de estos animales, de esta granja, dijo, ah, no, los voy a separar cada uno por su lugar. Pero ellos nuevamente se juntaban. Dice que una mañana el dueño de la granja les dijo a los tres animales, como hacen tanta bulla, los venderé en el mercado. O sea, va a vender a la gallinita, al patito y a la ovejita. La oveja, el pato y la gallina se dieron cuenta de que al separarlos se iban a extrañar. Porque eran bien amiguitos. ¿Bien? Entonces, dice que por eso, desde ese día aprendieron a vivir juntos y en paz. Ahora, aquella granja se llama la granja del silencio. Ajá. Ya no pelean más. Porque sabe que si seguían peleando los iban a vender y los iban a separar. Cada uno se iba a ir con un dueño diferente. Entonces, ahora ellos empezaron a convivir bien y ya no hacían bulla. Y entonces ahora la granja se llama la granja del silencio. Ya nadie hace bulla. Bien, vamos a la página 95. Dice la número uno. ¿Qué animales aparecen en el cuento? Pinta. Pinta. A ver, ¿la gallina aparece en el cuento? ¿La pintamos sí o no? Daira, a ver, dime. Daira y luego me dice... Sí, lo pintamos. Sí, lo pintamos. Berenice. Berenice. ¿Al chanchito lo pintamos? ¿Aparece en el cuento el chanchito? ¿Sí o no? No, muy bien. A ver, me ayuda Micaela. Aparece el patito en el cuento. Vayan pintando. Muy bien. Sí, aparece. Estoy con Micaela. Los demás guardan silencio. El patito pintamos. Muy bien. A ver, me ayuda. Yusef, ¿la ovejita aparece en el cuento? ¿En la historia? Sí. Sí, muy bien. Y el gallo, el gallo, Yusef, ¿el gallo aparece? No. ¿Sí o no? No. Muy bien. Entonces pintamos a la gallinita, al patito y a la ovejita. Esos son los personajes de la historia. ¿Bien? Chicos, nos queda poco tiempo. Bueno, me parece que han leído muy... Han escuchado atentamente la primera historia excelente. Todos respondieron tal cual, debió ser. Y ahora en esta segunda, estoy segura que también va a hacer lo mismo. Ahí ustedes van a pintar y van a tener unas hojitas aquí para que trabajen unas actividades. ¿Bien? Mientras van pintando, les voy explicando. La número dos dice, ¿qué sonido hace cada personaje del cuento? Ahí tienes que poner la gallina, ¿recuerda, no? Cocoroco, dice la gallina. El patito, cua, cua, cua. La ovejita, ve, ve. Ve, recuerda escribir, como hay letras que tú todavía no conoces, ahí miren el texto y ahí las copias, y ahí las copias. ¿Bien? Luego van a tener que poner en orden tal cual pasaron las situaciones que pasaron en esta historia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? ¿Está bien? Ya tú continúas trabajando, va a ser tu trabajo. ¿Bien? Anda pintando, termina. Y bien, nos encontramos en 20 minutos. Y se preparan los que quieren decir su trabalengua en la siguiente, la siguiente hora. ¿Está bien? Entonces, continúen ustedes ahí pintando. ¿Bien? 20 minutos de descanso. Y luego...